Líderes comunales han manifestado sin conformismo debido a que este viernes fue socializado que el puesto de salud del castillo será suspendido en el área de urgencias. Aseguran que este centro de salud es estratégico para los 48 barrios que están en esta comuna. Ellos como empresa tienen todas sus razones, nos socializaron el por qué, pero nosotros tenemos como comunidad no dejarnos quitar el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque es que aquí somos 48 barrios de la comuna 4, es el único puesto de salud que está funcionando aquí en nuestra comunidad. Edil de la comuna 4 rechaza el cierre del servicio de urgencias y asegura que han hecho la veduría en el cual han encontrado el deterioro de su infraestructura. Rechazamos como comunidad y como Edil de este sector al cierre de este servicio que es verdaderamente urgente para la comunidad. En horas de la tarde de este sábado se tiene previsto una reunión con diferentes ediles y presidentes de Junta de Acción Comunal para definir y concretar las acciones para que este puesto de salud pueda seguir en su área de urgencias funcionando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!